tengo el momento de presentarte dos titanes de la gama media samsung galaxy a 60 versus samsung galaxy a 70 ponte cómodo porque en este vídeo vamos a ver todas las prestaciones y al final voy a subir aquí para darte mi opinión y decirte cuál de estos dos merece la pena y sin más ni más vamos con el vídeo bien vamos al mambo de una vez lo primero que voy a presentarte es el diseño la verdad es que se parecen muchísimos tienen los mismos bordes redondeado ahí voy pasando imágenes un poco más de cerca para que tú puedas ver un poco del diseño de estos dos dispositivos ambos cuentan con triple cámara trasera cámara frontal pero en esta comparativa vamos a empeñarnos en lo más destacado a pesar de que estos dos dispositivos no cuentan con certificación a prueba de agua nosotros hicimos una dura prueba lo sumergimos debajo del agua para ver si resistían repito no tienen certificación a prueba de agua sin embargo pasaron esa durísima prueba de manera satisfactoria son estos dos teléfonos que ustedes están viendo acá no presentaron ningún problema al principio esta bocina sonaba un poco distorsionada pero después de un rato se arregló y el teléfono está trabajando al 100% así que en esta dura prueba de agua vamos a darle parejo a los dos recuerden chicos ninguno tienen certificación a prueba de agua no intenten esto en casa decidí traerlo a la comparativa por si tú estás viendo este vídeo porque estás interesado en comprarte uno de estos dos dispositivos sepa que si se te cae por accidente si por ejemplo se te cae en un envase con agua por accidente para que tú lo vas a poder sacar y no se va a dañar ahora vamos a ver chicos la gran calidad de estas dos pantallas a 70 a 60 estoy enamorado de la pantalla yo soy un enfermo con los teléfonos mientras más grandes tienen la pantalla mejor para mí porque yo consumo muchísimo contenido multimedia y me siento más cómodo si tengo una pantalla un poco más grande mientras voy pasándote esas preciosas imágenes sometimos los dos a una dura prueba donde subimos el brillo al 100% y subimos la resolución del vídeo al máximo para que ustedes puedan ver la calidad gráfica en ambos dispositivos y vamos a hablar que un poco de las características técnicas en las 60 cuentas con una pantalla de 6.3 pulgadas con resolución de 1080 x 2340 píxeles una pantalla pls capacitiva con 16 millones de colores el a 70 tiene 6.7 pulgadas con resolución de 1080 x 2400 píxeles una pantalla super amoled capacitiva con 16 millones de colores también la verdad es que se ven muy bien miren chicos déjame hacerle un poquito más de acercamiento no noto vamos a evaluar la pantalla para ver si vemos alguna diferencia entre una y otro la verdad es que yo no noto ninguna diferencia la veo las dos prácticamente iguales no sé si ustedes a través de este vídeo pueden notar alguna diferencia entre una y otro veo que está en el la 70 se ve con un poquito con como un pelín citó con más claridad pero la verdad es que es mínimo prácticamente ni se nota déjame ponerte un poco más de cerca este es el a60 miren cómo se vería de la de la pantalla de la 60 preciosa la verdad es que se ve muy bien a pesar de que es 1080 x 2340 y miren en el a70 se vería de esta forma me encanta esta pantalla grande 6.7 pulgadas la verdad es que se siente un gigante miren miren qué bien se ve por mi parte le voy a dar parejos porque no noté no notamos ninguna diferencia en esta comparativa entre las dos pantallas en ese mismo orden vamos ahora a mi parte favorita vamos a correr un vez más para ver cuál de los dos es más rápido no está importante en el vez mal hay algo súper interesante y es que los dos tienen la misma capacidad es decir mismo procesador la misma memoria sin embargo te vas a sorprender con el vez más bien vamos con la prueba de velocidad vamos a correr este vez más pero primero vamos a asegurarnos de que no haya ninguna aplicación en segundo plano vamos a ver en el a60 tenemos el a60 de este lado y el a70 del otro lado muy bien vamos a iniciar al mismo tiempo y luego 12 luego voy a subir aquí para hablarte de las especificaciones técnicas no 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 wow chicos increíble esta es una de las razones del por qué yo uso es este vez mar en mis comparativas miren la puntuación van prácticamente iguales noto que la 70 se está yendo un milisegundo fíjense y culminó el a 70 un milisegundo más rápido que la 60 increíble y fíjense también la puntuación single core 2347 versus 2387 multi core 6510 versus 6532 es decir el a 70 va un pelín citó más rápido sin embargo cuentan con las mismas características técnicas es decir snapdragon 675 en ambos casos 6 gigas de memoria ram en ambos casos y también tienen la misma ipu adreno 612 en ambos casos wow al final salió victorioso el samsung galaxy a 70 a pesar de que tienen las mismas características técnicas pero vamos ahora abrir una aplicación vamos a abrir fordai a la cuenta de 312 listo vamos a ver cuál abre fordai más rápido a 60 a 70 veamos a ver a ver hay una actualización me están pidiendo acá en el a 70 vamos a actualizarlo bien ya lo actualizamos 20 minutos después a la cuenta de 312 vamos a ver abriendo aplicación orientamos la pantalla para ver cuál es más rápido abriendo aplicaciones no me digan que otra actualización no no ahí está bueno sí y no sé pero en el a 70 se está yendo más rápido hay una ligera diferencia en velocidad fíjense cómo está cargando mucho más rápido el a 7 rápido veamos ah ah no pero si miren lo hay chicos y acaba de cargar el a 70 todavía la 60 está pensando mírenlo ahí como está todavía no ha iniciado está iniciando apenas a ver a ver a ver 12 y hasta que terminó también de subir el samsung galaxy a 60 en esta prueba de velocidad gana claramente en la c tinta y llegó el momento de presentarte una prueba de sonido cuál crees tú que suena mejor de los dos veamos ahora la prueba de sonido vamos allá ahí está chicos volumen al cien por ciento volumen al cien por ciento y vamos entonces con el a 60 a 70 vamos de nuevo a 60 a 70 a 60 si suena por debajo pero con mucho a 70 en esta comparativa en esta prueba de sonido claramente suena mejor suena más fuerte el samsung galaxy a 70 en este mismo orden vamos a hablar de la seguridad un tema súper súper importante la 60 cuenta con huella digital física aquí en la parte de atrás y el a 70 tiene huellas digital debajo de la pantalla ambos responden muy bien fíjate en la 70 sólo colocamos nuestro dedo aquí colocamos nuestro dedo veamos ahí está miren miren responde muy bien miren sin embargo el a 60 también responde al cien por ciento con tan solo nosotros colocar nuestro web nuestro dedo aquí en la parte de atrás bloqueamos acá y miren lo rápido que responde miren miren en el tema de la seguridad de bloqueo con huella digital de bloqueo a través del desbloqueo facial vamos a darle un punto a las 70 por la sencilla razón de que tiene una tecnología más avanzada porque tiene la huella digital debajo de la pantalla el gol momento de hablar de la capacidad de ambas cámaras vamos a empezar con el a 60 este cuenta con triple cámara trasera 32 megapíxeles el primer sensor es un sensor de apertura con una apertura 1.7 el segundo es un gran angular con apertura 2.2 y tiene dedicado 8 megapíxeles el tercer sensor para foto y viene también con una apertura 2.2 con 5 megapíxeles dedicado la triple cámara trasera graban en 4k a 30 fotogramas por segundo la cámara frontal tiene 16 megapíxeles dedicado con apertura 2.0 y graba con resolución de 1080 a 30 cuadros por segundo también cuentan con tecnología hdr sin embargo el samsung galaxy a 70 cuenta con triple cámara trasera también y éste tiene un sensor de 32 megapíxeles también apertura 1.7 es decir en los mismos chicos las cámaras tienen las mismas prestaciones ahora vamos a hablar de la cámara frontal cabe destacar que en el a 60 contamos con un sensor de 32 megapíxeles ahí sí varía un poco porque en el a 60 tenemos un sensor de 16 megapíxeles con apertura 2.0 con hdr y graba con resolución de 1080 píxeles a 30 cuadros por segundo sin embargo la cámara frontal de la 70 cuenta con un sensor de 32 megapíxeles con una apertura 2.0 y graba en 1080 a 30 cuadros por segundo la diferencia es que el a 70 cuenta con un sensor con más megapíxeles en la cámara frontal así que en el apartado cámaras vamos a dar como ganador el a 70 porque cuenta con un poco más de prestaciones en su cámara frontal bien vamos a hablar de la autonomía de ambas baterías la verdad es que hay que destacar que la 70 cuenta con una batería de 4500 miliamperios a diferencia de la 60 que solamente tiene 3500 miliamperios ambos cuentan con certificación de carga rápida en la 60 tiene una certificación de carga rápida de 15 watts de potencia en la 70 cuenta también con certificación de carga rápida con 25 watts de potencia gana el a 70 porque tiene más autonomía de batería 4500 versus 3500 miliamperios así que en este sentido vamos a dar como ganador el samsung galaxy a 70 todos los puntos importantes entre uno y otro llegó el momento de elegir mi favorito y llegó el momento de elegir el ganador en esta comparativa me gusta más y me voy a ir de frente con el galaxy a 70 razones más autonomía de batería huella digital debajo de la pantalla y la pantalla es más grande así que por cualquiera de los dos que tú te decidas no te vas a arrepentir son dos muy buenos gramos media yo le llamo a esto los titanes de la gama media porque tienen muy buenas prestaciones así que yo me iría con el a 70 pero recuerda en mi caso perdón en mi caso quizá pueda dar 60 o 50 dólares más pero si tú no puedes ver sin miedo por el a 60 como la parte donde tú vas a la caja de comentarios y me pregunta lo que tú quieras para ti para ti cuál es mejor de estos dos para ti así que escríbeme en los comentarios y si necesitas saber algo más personal o si quieres saber algo de cualquiera de estos dispositivos que nosotros presentamos aquí en el canal escríbeme ponte en contacto directo conmigo en mi cuenta de instagram alex mingetti siempre respondo los mensajes directos que me mandan por mi cuenta de instagram si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte para que sigas viendo comparativa como ésta este es alex en una entrega para el presente step y nos vemos en el próximo vídeo para la próxima galaxy a 70 ganó en esta comparativa